Hola Juana, Guadalajara 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 Aquí están ¡Hay cocos! ¡Hay cocos! Si sólo hay un carro para que... No. ¿Quieres bañarte en el agua? ¿Se quiere bañar en el agua? ¿Quieres bañar mamá? ¡Ay, chocador! ¿Manta la toalla? ¿Que no me harás un bechito mejor? A ver... ¿Bechito? Otro. ¿Otro? Te lo digo...